Por cualquier camino, por cualquier destino, de noche y mañana tu voz me acompaña Vives en mis sueños y cuando despierto te llevo tatuada dentro de mi alma Eres luz, eres un alma, eres un sol, eres pura energía, mi medicina, mis vitaminas Eres mi mejor canción, la niña de mi corazón Por cualquier camino, por cualquier destino, de noche y mañana tu voz me acompaña Vives en mis sueños y cuando despierto te llevo tatuada dentro de mi alma Eres tú, eres un alma, eres un alma y sol Eres pura energía, mi medicina, mis vitaminas Eres mi mejor canción, la niña de mi corazón Tocas luces en mi pecho, la monía de mis sueños Rimas muy bien en mi vida, eres tú Tocas luces en mi pecho, eres un alma y sol La monía de mis sueños, la monía de mis sueños Rimas muy bien en mi vida, eres tú Eres pura energía, mi medicina, mis vitaminas Eres mi mejor canción, la niña de mi corazón Eres tú, eres tú, mi melodía Eres tú, mi melodía